Esa ha venido implementando el uso del cable ecológico para mejorar la calidad del servicio y la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. La instalación de este tipo de cable se viene realizando en zonas de alta arborización, donde la continuidad del servicio eléctrico se veía interrumpida por el contacto momentáneo o permanente de ramas de árboles o de animales que tocan los conductores de líneas aéreas. Por ser una red semi-aislada, reduce las distancias con referencia a los árboles. Nos evita que estemos realizando más poas en estos sectores que obviamente nos dan una vista más amigable. Particularmente en este sector, tuvimos hace alrededor de cuatro meses una emergencia porque se desprendió una rama de un árbol de estos frondosos que se ven en el sector. La rama quedó sobre la red y como menciono que es semi-aislada, ella quedó ahí pero no afectó el suministro de energía eléctrica en el sector. Cuando recibimos el reporte de los usuarios, trajimos un grupo que trabaja con redes energizadas y se retiró la rama y no hubo ninguna clase de afectación en el sector. En ESA seguimos mejorando para ti. ESA, energía que une. ¡Gracias!